Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de Zilica, ZIL, la moneda de Zilica. Bueno, lo tenemos en 13 céntimos de dólar, baja un 12.60, negocia 2.163 millones. En este momento lo tenemos en gráfico semanal, está haciendo un recorte, lleva dos días recortando. Después de estas dos últimas semanas ha hecho una subida impresionante, desde los 4 céntimos de dólar prácticamente hasta los 23 céntimos. Y ahora pues evidentemente el valor tiene que perder un poco de altura, oxigenarse, es decir, hacer esa digestión después de tanto despacho. Y el valor pues posiblemente perderá altura durante dos semanas al menos. Vayamos a ver los indicadores, por cierto, tiene un volumen impresionante cuando ha subido. Esto nos indica que el valor seguirá subiendo siempre y cuando el volumen siga siendo tan determinante en las próximas semanas después del recorte que tiene que hacer sí o sí esta semana y muy probablemente la semana que viene. Tenemos los indicadores, el flujo del dinero, el sobrecomprado, ya direccionalidad bajista, el índice de fuerza de la tendencia dice que vamos a seguir subiendo. Difícil, el oscilador marca direccionalidad alcista, el ADX reforzando la direccionalidad alcista y tiene fuerza, no podemos decir que no. El estocástico dice bien, dice lo mismo, vamos a subir, lo veo francamente complicado, pero vamos a ver el diario. El diario sigue recortando, bueno, ciertamente vamos a tener una fluctuación en un momento dado, vamos a subir un par de días para luego seguir bajando y seguir recortando hacia ese corte después de ese impulso alcista que hemos tenido. Como mínimo deberíamos recortar el 50% que sería pues un número prácticamente muy cercano a un número Fibonacci. De momento llevamos prácticamente un 33% de recorte que es el 32-33% de recorte que es un número Fibonacci. Recortar tampoco no sería conveniente pero entre un 50 y un 62 para seguir, proseguir con un segundo impulso sería lo más adecuado. Veremos si el valor se cae de esos 6 céntimos, no, 6 céntimos es la media móvil, la media móvil estamos en 6 céntimos y el indicador que es el primer soporte que tenemos lo tenemos en 11 céntimos. Veremos esos 11 céntimos si es capaz de aguantar a la cotización. En este momento está en 13 céntimos y bueno, en cualquier momento puede fluctuar, hacer esa fluctuación para luego seguir cayendo. Y a partir de ahí, una vez que haya hecho el recorte, empezar a seguir. Tenemos de hecho dos velas con una cola muy larga, ha hecho dos estrellas fugaces, pienso yo que va a continuar la caída antes de hacer la fluctuación. Muy probablemente llegamos primero a los 11 céntimos antes de hacer pivotar sobre el indicador, ganar un poco de altura y proseguir la caída. Porque estas dos velas nos indican una caída muy fuerte. Veremos lo que sucede, pero en principio parece que ha hecho una primera onda de Elliot. Tendremos que ver hasta dónde llega la segunda onda y a partir de ahí proseguirá una tercera onda alcista que muy probablemente nos llevará a hacer un all-time high nuevamente. Nuevamente, estamos en 0,23, muy probablemente pues nos lance muy por encima de esos 0,23 centavos de dólar. Esto en diario. Vayamos a ver el número de holders. El número de holders que hemos conseguido encontrar, tenemos 3.672.151. En BSC Scan hemos encontrado 31.889 holders y la comunidad de Twitter la tenemos en 430.500 seguidores en Twitter. Una comunidad importante por lo que es Cilica. Bueno, Cilica es una blockchain que tiene soluciones para empresas. Está bien, veremos si al final las soluciones francamente son reales y puede seguir facturando a empresas y les entra el flujo de dinero. El flujo de dinero real, evidentemente. Bueno, en principio está todo de hecho, Cilica parece que va a proseguir el recorte. De momento está recortando, está haciendo totalmente las pautas adecuadas. Está recortando también con poco volumen. El volumen está cayendo a medida que va recortando. Y esto nos indica que una vez que nos vuelva a entrar el volumen, mandará el precio a las alturas, que es lo que nosotros deseamos. Tenemos tanto el indicador de fuerza de la tendencia como el flujo del dinero de señalada bajista en este momento, aunque están en sobrecomprados en diario. Ahora, el ADX dándose prácticamente, queriendo dar la vuelta, todavía está en horizontalidad en diario. El oscilador ya nos marca dos líneas rojas marcando direccionalidad bajista. Y el estocástico dice lo mismo. Vamos a seguir cayendo en diario. Bueno, lo iremos viendo, lo iremos siguiendo y a partir de ahí veremos cuándo es el punto de inflexión. Y el que quiera entrar en el punto de inflexión puede ser un buen momento de entrar. Para probar suerte, a ver qué sucede. Bien, está todo dicho de Cílica, que sepáis no es un consejo de inversión, simplemente son comentarios míos. Y veremos lo que nos deparará el día a día de Cílica a medida vaya cotizando. Os deseo suerte con las inversiones y bien, nos vamos viendo.